Te voy a enseñar cómo hacerse derogar, ¿no? Derogar, a lo mejor. Venía aquí, así, sentada. A si estuviera triste. Estoy triste, Rita. Estoy triste. Estoy muy triste. ¿Tú me quieres? Estoy tan triste. ¿Me vas a dar un abrazo? ¡Oh, qué va a venir! Rita, a darme el abrazo. ¡Ay, lo más bonito! Para que luego digan que no entienden. O pensemos que solo los perros y gatos entienden. Y que ellos no tienen sentimientos. Los burros son una vida de explotación. Y son de los animales más sensibles del planeta. ¡Quinto que era a ti! ¡Quinto que era a ti! ¡Ay, que es que te pesa la cabeza! ¡Ay, que te quiero yo! ¡Ay, que te quiero yo! ¡Ay, tú a mí también, ¿verdad? ¡Tú a mí me quiero mucho! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo! ¡Ay, un abrazo de la Rita! ¿Vas un abracito? ¡Con Atenea! ¡Cuánto amor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!